Bienvenidos de nuevo a The Last of Us Vale, ¿qué hay por aquí? Es una carta Espérate que hay cosas, voy a coger esto Un mapa de la ciudad de Bid, las notas escritas a mano en el mapa indican la ubicación de los nidos de infectados, las zonas seguras, las trampas, el escondite de Bid y un convoy Me cago en la puta Madre mía Madre mía Tengo que recordar acabar con los infectados de las vallas Es la tercera vez este mes que se acumulan tanto en la valla y la echan abajo Limpia las vallas Aquí tenemos una daga No, es una llave, es una tijera Valitas Coño, ¿podemos jugar? Eh, ¿sabes jugar a esto? Sí Bastante mal, sí Siempre quise aprender Más o menos ya se parece, bastante Eh, Bobby Fischer, no toques ese tablero Bobby, ¿qué? Tú, olvídalo ¿Esto qué es? Capítulo 4 Mejora la resistencia de las hojas Afilado Al afilar una hoja se reduce la fuerza necesaria para cortar o perforar, por lo que se aumenta su vida útil Vale Durabilidad Arma de combate en sigilo y movimiento táctico ¿Qué tenemos por aquí? ¿Podemos hacer? Nota Tenemos dos colgantes Creo que me deja alguno, eh ¿Por qué me deja alguno? ¿Tienes lo que necesitas? Listos Sí, ¿no? Vale, parece que hoy no hay problema con las texturas del juego Bien, Eli, vamos No dejes la puerta abierta He entendido Vale Eso está guay, quizá aplique las cosas sola No me puedo creer que hayas accedido a esto Tan solo tendrías que haberlos dejado allí Espera, espera, chaval, espérenme Voy a mirar por ahí arriba Aquí no hay nada que necesite Adelante, coge todo lo que quieras Vi a un grupo de cazadores que se acercaban verosamente a la ciudad Por suerte, un infectado los ayuntaron Recordatorio Coloca más señales de aviso Que vean que va en serio Vale, tenemos más Lo que decía antes Es que me recordaba mucho a Resident Evil Hablaba de apuntar Que se mueven las cabezas muy rápido, ¿sabes? O sea, se tambalean Y es complicado apuntar Que es algo que está acaso hecho Para que falle No hay nada aquí Me he ido a matar 20 veces con la acera de la ciudad De las semanas antes Una armería Bill, cállate Bill Dame arma Tú dame flecha Está bien lo del arco Porque es para sigilo Pero estaría bien que lo matara de un golpe O sea, de un flechazo Que en eso consiste el sigilo Shhh Hay uno dentro Ah, no se ha enterado Me ha caído eso Ah, no caído eso Vale Allá vamos Vale Vamos, que sí o sí Tengo que saltarme infectado O sea, a escondida Pero que simpático Hostia, ahí hay peña ¿Has acabado? Y eso por no mencionar ¿Cómo estarán los motores? Los únicos que hacen baterías nuevas Son los del ejército Joder Carga y apunta Soy incapaz Soy incapaz Soy incapaz, tío Soy incapaz Porque es que se tambalea la cabeza para todos lados O sea, no consigo darle Vale fatal soy capaz espera espera Joel espera me hubiera gustado poder matarlos con un coste en los dos todos ahí juntos pero me cago en la puta tío a ver que me hay por aquí ¿esto era para subir por aquí? bueno infectados esto es para atacar los infectados desde aquí ¿verdad? pues me acabo de dar cuenta todo lo siguiente vale esto ya lo hemos leído es que es una mierda tío pero da igual otros también porque como como lo tienen hecho para que se tambaleen y te cueste apuntar una vez que lo tienes encima ya estás vendido ya cuando lo tienes encima estás vendido aquí se puede ir no, porque está cerrado has elegido un lugar algo raro para trincherarte ¿no? con lo horribles que son esas cosas al menos son predecibles es la gente normal la que me asusta vale parece que puedo hacer tú mejor que nadie deberías entenderlo ¿a qué es de repero? a nada ¿qué haces? vale seguro que esa puerta los detendrá la he cerrado no tienen llave entonces ¿por dónde? hemos llegado al sótano ya nos vamos a meter por el sitio recóndito 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 casi peta ahí el juego y no tenemos ni armas no tenemos nada no tenemos balas tenemos armas pero no tenemos balas hostia eso me gusta pero nos dará una bala ¿qué sí? pero bueno Bill no es tan fácil Bill yo creo que se le ha ido a la cabeza Bill Bill vamos de fiesta me vas a dar una bala esto es muy grande esto es una bomba de clavos hay que tener mucho cuidado si esto explota hace trizas a cualquiera que esté cerca la bomba de clavos explota últimamente cuando hay un enemigo cerca hostia tenemos escopetas y bombas ¿qué cojones hacemos con ellas? bueno cada pocas semanas una caravana militar atraviesa la ciudad supongo que salen en busca de suministros en fin que alucinaríais con las cosas que pasan por alto en fin hace unos meses pasaban por aquí cuando nos asaltó una horda de infectados la camioneta estaba plagada chocó contra el lateral del instituto todavía sigue ahí con la batería puesta cogemos esa batería y la ponemos en otro coche premio quería cogerla pero me pareció peligroso con tantos infectados en esa zona pero qué coño yo él quiere un coche y si está dañada uh esos camiones son como tanques has hecho una mejora de armas en las mesas y el gabaco la verdad es que puede funcionar vale 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 lleno vale tenemos eso lleno vamos a hacer otro de estas vale esto es para hacer cortar monotón vale eh mejoras que mejoro tío el arco fusil de caza copeta queda un espacio lleno en la cruceta de armas para desfundar rápidamente una segunda arma podríamos mejorar esto ¿verdad? para tener tu arma más es que el arco tío no te confletas alcance velocidad recarga tensado no se li voy a mejorar esto a ver si puedo llevar tu arma pues si me quedo sin balas con alguna pues poder tener otra rápido atrás y si te caza copeta de bombeo tío velocidad tensado alcance eh me bombeo retroceso velocidad de recarga capacidad de cargador yo creo que la escopeta la vamos a usar bastante voy a intentar ir en sigilo pero la escopeta es que es lo mejor que hay cuando lo tienes encima que hay cuando lo tienes vibración perdón perdón yo no Azerbaijan erk單 si que hay Por allí Ahí hemos mirado, ¿verdad? Vamos a mirar por ahí Esto es bastante amplio Espérate porque hay más zonas aquí, joder Joel, me estás cabreando, ¿eh? Digo, Joel, no Aquí pasa algo Está atascado el juego ¿Dónde está lo que estaba tocando a la niña? Vámonos Velitas Hay otra esa aquí arriba, tío Ah, está cerrado Vámonos Y qué guapo esto, ¿no? Anda, Kaito ¿Tienes algo que confesar? Este es tu momento ¿Y Kela? ¿Tienes algo que confesar? Uh, tenemos una daga Ya, y te voy a robar Un grupo de corredores Ha activado la mayoría de las bombas De la parte sur de la ciudad Es hora de otro pase No olvides marcar el mapa Con todas las ubicaciones de las bombas Vamos a ver Aquí ya ha empezado a petar un poquito el juego La costa ahí a la gráfica Tiene que estar la gráfica a 200 grados Uy, cementerio Uy, mira Vamos, no quieres ver eso Sí He visto peores Muy bien No sé ni qué arma llevo Este no Movámonos Espérate ¿Cómo se cambia esto? ¿Esto es este? Esto es muy raro, ¿eh? El control de... Tras esta puerta al territorio me es desconocida Voy Escuchad ¿Lo oís? Sí Bueno, está aquí El demonio El demonio ¿Puedo subir aquí? Voy a intentar no matar a nadie Porque tampoco me dan nada por matarlo O sea, es que no Entonces voy a intentar no gastar de eso A no saque no Venga ya, hombre Tío, ¿qué ha pasado? Si no ven Si no ven Tío, ¿qué ha pasado? Si, me gasta dagas Para poder matar esto me gasta dagas ¿Ves? ¿Ves? Me la gasta Es que creo que aquí hay algunos que son de los otros, ¿verdad? Corredores No, ni corredores No, ni corredores Amparo No sé cómo me ven O sea, escucharon O sea, escucharon A escuchar Y de coña Porque pasa por al lado del otro No, no, aquí se gasta, ¿eh? Aquí se gasta porque lo tengo ya comprobado O sea, me he quedado sin las dagas cada vez que he matado a alguien Ahí tengo Oy, mirá о qué hay ahí Esto es como suena eso Me va a escuchar, hijo de puta Vámonos, vámonos Salgamos de aquí Hostia, lo que hay ahí Pues voy a cerrar la otra puerta, ¿no? Para que no salieran Porque van a salir Esto se va a mover, ¿verdad? Hostia, pero es que son de los otros, tío Es que me va a ver el otro, Darla Y si disparo Me van a venir todos los demás Joder, cómo está esto de gente, ¿no? Son estos los que no gastan daga Esto lo mata como los humanos Ahí hay algo brillando Una botella, ¿eh? Ahí hay uno Y siento por aquí detrás Ayudan cuando ya nos descubren Empiezan a disparar Pero en sigilo no hacen nada Esta zona es amplia Y no quiero Dejarme nada Vale, no quiero saltarme esa zona, tío ¿Te puedo ir por ahí arriba? ¡No! ¡No! Mira. Pero ahí no tú tío. Eso, eso. Movera. Esto pa' hablar. Ahí, 200.000. ¡Muerto! ¡Muerto! Hay 800.000, tío. ¡Ah, por culo, hombre! Y no me sirve de nada de escuchar. Si... Si se oyen... O sea, no hace falta ni escucharlos. Se oyen que hay algunos por ahí. Se les oye demasiado donde están. Si mato a este, me ve a este. Vale. Me hubiera estado bien que me hubieran ayudado también cuando se me ha lanzado todo, pero bueno. No bromeabas acerca de este lugar, ¿verdad? A ver, esto tiene un sistema único de sigilo. Para que te salga bien. O lo haces así o no te sale bien. O te lias a tiros al final. Ya habéis visto que antes no me ha ayudado esta gente. O sea, me han acurralado y no me han ayudado. Aquí sí, ¿por qué? Porque está programado para hacerlo así. Como no lo hagas así, no te ayudan. Es que me cago en tu puta madre, tío. Es que... Un segundo, tío. No puedes... Es que me cago en tu puta madre, tío. Es que... Un segundo, tío. No puedes... Eh... Necesito curarme. No sé todavía cómo se cura uno aquí. Eh... ¿Cómo me curo, tío? Es para fabricar esto, ¿no? Es que tienes que andar por tantos menús, tío, para hacer cosas directas. ¡Papá, repapá! ¡Papá, repapá! ¡¡Papá! ¡¿Papá repapá! Vale, la daga tiene Dos usos La daga tiene dos usos ¿No? Porque sigo teniendo tres ¿Eso es por la mejora que he cogido De cuchilla? ¿El librito ese? Vale, entonces ahora sí Ahora sí voy chetado Aún así no mataré a todos Porque luego cuando hace falta No tengo Uy, mira, otra mega idea Pasada Es que cuando coges mejor a ese tipo Para cosas de sigilo Al final te cheta un montón Al final Por ahí creo que no puedo Vale, esto está visto ya Yo sé si habrá muchos rincones Por aquí va De buscar cosas Tenemos ahí a otro Vale, este la ya ni nadie Esto está limpio ya Vamos a la segunda fase A ver qué es por aquí El de Chico aún también era jodido Cuando tenías que matar a las A todos los enjambres Esos que te venían 500 Sin exagerarte Y tenías que ir matándolo todo Ayudándote de De todo lo que había en el escenario Cuando le pillaba su tucco Esa era la hostia El juego Espérate Escapé Escapé Gran sigilo Bill Muchas gracias Eres un máquina Muchas gracias Eres un máquina Bill No se va a donde hay Bill Eres un máquina Mira Mira flechita Uh, cuánta cosa El bill El bill es un máquina Es mejor que yo En siglo Vámonos Es que la otra No tiene nada Le están diciendo Que le den un arma Por aquí Pues por dónde vamos ahí No hay más sitio Estupendo Hostia Está lleno No sé qué hacer Si le pego a ese Y mato a ese Me ve el otro Vamos a entrar Y Montar Jale Adiós Esas cosas Son los otros Los que me ven ¿Sabes? Son los otros Que no sé A veces no se distingue No los distingo De lejos Hasta que no les veo La cara Estos son bastante fáciles Porque vas en sigilo Y no Vas despacito Así no No te oyen nada Pero los otros Dan bastante por culo Cuando se juntan Los dos tipos Pues ya hace ruido Y ya Toma por culo Cuidado Cuidado Hay aquí Un trapito Poster Voy a matarlo Porque están las copas Al lado No necesito Hay balas Vale Si tiene balas Vale Estupendo Vale No pero No enciendas eso Ahora Cambia de AR Está muy raro ¿No? Repartido el tema De los menús En el En el teclado Es rarísimo Se nota que no está bien Configurado En el Se nota que es de mando Esto Que viene de la PS De De Plestizo Aunque los otros Existen bien Los otros juegos Que han sacado De De Plestizo No sé a dónde Tengo que ir Arriba está bloqueado Es por aquí Es por ahí Es por ahí Es por ahí Falta, ¿no? Falta, ¿no? Hay una caseta Perro Y hay una Yo me conformo Con una casa Esta, ¿eh? Y con este jardín No ve la casa, ¿eh? Está todo guapa La casa Joder, qué guapa Está la casa Está hecha de mierda, ¿no? Pero Esto se limpia Con tu casa Árbol ahí Y todo Calidades ¿No? La casita de árbol Ahí está Bill Como siempre Adelantándose Voy de pie, ¿no? Porque si está Aquí voy ahí La casa se limpia Y se queda guay No, no estás bien Eli Espérate, bichas Que he visto algo arriba Aquí no se puede subir, ¿verdad? Ah, pues sí se puede subir Ya se quería ir el pibe Se quería ir El pibe Notitas 4 de octubre Es oficial Cierra en el colegio Definitivamente Algo bueno tenía que traer Este brote Sin escuela Igual sin deberes Eso me parece bien ¿Y ahora qué hago Con todo este tiempo libre? 5 de octubre Mamá y papá Se han estado peleando Se gritaban el uno al otro Y a la vez susurraban Sonaba como si mamá Quisiera marcharse Con su hermana Papá dice que estamos A salvo aquí Que el brote No llegará a nuestra ciudad 6 de octubre Papá me ha gritado Por escuchar la radio Dice que las noticias Son basuras Mamá estaba de acuerdo Con él Y puso cara de valiente Pero Noto que tiene miedo Ambos parecen tenerlo 7 de octubre Creo que papá se sentía mal Por lo de ayer Gatset Estaba durmiendo en mi cama Y papá ni siquiera dijo nada Llegó La acarició Suspiró Y se fue Nunca lo había visto así 10 de octubre Papá estuvo consulando A mamá anoche La tía Karen ha muerto O al menos eso creo haber oído Cuando nos sentamos Para el desayuno Nadie habló Como si no pasara nada Le seguí el juego 15 de octubre El agente Jones Vino y se puso a hablar Con papá Más bien a susurrar Con papá Eso pasa mucho estos días Después papá Nos dijo que teníamos Que abandonar la ciudad Tenemos que ir A un nuevo hogar Para que nos proteja El ejército Solo me dejan Llevar una bolsa Mamá se quedó sentada Sin moverse 16 de octubre Donde nos vamos No permite mascota Condujimos hasta el límite De la ciudad con Gatte Le quité el collar Y dejé que se fuera A la vuelta Papá no paraba De decir que estaría bien Lo suyo es que viva Libre en el campo Da igual 17 de octubre Es la hora Papá dice que estaremos De vuelta antes De darnos cuenta No se lo cree ni él Estáis todos muertos Estáis todos muertos ¿Tienes un segundo? Sí ¿Qué quieres? Sí Yo Solo quería decirte Que lo siento Lo detes Ya está No lo volveré a mencionar Eli No tienes que preocuparte Por mí A ver Cómo va Bill Vale En la carta decía Que el padre Y el otro Susurraban Eso porque ya estaban Rodeados de los bichos Esto Y luego decía Que la madre No se movía Y eso es que la madre Ya estaba Capo Capo pupus Capo ropo Uy Las 12 y 11 Y no me decís nada Muy mal Hostia Hostia Ahí está ese camión Asomando por la pared del colegio Venga No se movía Hostia Nave 样